Hoy me ha enviado un audio de WhatsApp, Teresa Torres, la abuela de Podemos, una señora de 76 años y quiero que escuchéis lo que me ha mandado. Hola Pablo, te deseo felices fiestas, soy Teresa Torres Peral, la abuela Podemos por mi tierra. Bueno, y eso me da, es que mi marido lo tengo desesperado con todo esto que está pasando en Podemos, y eso me da la fuerza para deciros que cómo me gustaría conoceros, cómo me gustaría poder hablar con Íñigo, con Alberto y con este otro chico anticapitalista, que no sé cómo se llama, que me cae bien, porque es que tenéis un lío, que yo no lo comprendo con tanto problema como tenemos en este país, y no estáis todos a una como un juventud es una, podéis coger lo mejor de cada programa, podéis coger lo que más sentido común tenga entre todos. Indiscutiblemente, Pablo Iglesias es el líder, que no quepa duda, es el que tiene la fuerza, el que tiene ese poder, que de alguna manera el anterior Pablo Iglesias, porque estoy segura, que si Pablo Iglesias, el que fundó el Partido Socialista Obrero Español, estuviera aquí, también sería de Podemos. Vamos a echarlo todo a estropear por esa tontería de yo quiero estar en primera fila, pero Dios mío, en qué país vivimos, que vosotros que sois nuestra esperanza, estáis ahí hablando de tonterías con todo lo que hay, de autovías, de pensiones, de tal, y no deis tres cuartos al pregonero que os cambian, que os copian todo lo que decís, tenéis que ser suspicaces, que yo no lo soy, pero es que vosotros tenéis otra preparación que yo no tengo. Bueno, pues os deseo felicidades a los cuatro, y que os pongáis de acuerdo, y quiero conoceros, yo no sé en qué, quiero ir a Vistalegre, voy a ir a Nochevieja a Leganés, y yo tengo ganas de conoceros para poder hablaros directamente, que es como yo estoy bien, que a mí el directo es el que me sale bien. Bueno, yo no sé si esto llega o no llega, o de qué forma me lo haces llegar tú, Pablo, porque es que yo estoy aprendiendo a esto de esta cosa, así que no sé si lo hago bien o lo hago mal. Un beso y un abrazo para todos, y por favor, ser honestos, poner todo vuestro granito de arena, como lo pongo yo, que el Podemos es mi partido, soy yo y mi familia. Un beso. Le he contestado que no le iba a fallar, y me ha vuelto a mandar otro audio de WhatsApp, es este. Eso espero, confío en ti. Desde que te conocí, confiamos en ti, mi marido y yo. Sabemos que eres el que tiene que estar, pero es que si no te ayudan los demás, empiezan a tirar cada uno por su lado, eso es una jaula de grillo, y es lo que yo quiero hacer, ver a los demás, que no, esto es más serio. Un abrazo. Después de escucharlo, me he decidido a escribir una carta a todos los inscritos e inscritas, que es una forma también de pedirles perdón, a ellos y ellas, y también a Teresa. Os la quiero leer. Carta a los inscritos e inscritas. A todos los que confiasteis en nosotros, como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando. A todos los que os ilusionasteis, a los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis, a los que nos defendisteis en cada discusión, en el trabajo o en familia, a los que no llegabais a fin de mes y aún así donasteis 50 o 100 euros para que hiciéramos campaña sin pedir un euro a los bancos y ahora nos veis así, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. A los que estáis lejos de España y os organizasteis para votar como fuera, a los que cada día os dejáis horas militando en la defensa de la sanidad y de la educación mientras veis a diputados y liderados de Podemos tirarse los trastos a la cabeza, a los que por primera vez sentisteis que alguien decía las cosas como son y ahora nos veis criticarnos entre nosotros, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. A los que saltasteis del sillón cuando os dije no olvidéis y sonreíd porque sí se puede y ahora nos veis haciéndonos daño mientras el gobierno se burla de la gente, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. A los que os negasteis a creer todo lo que se decía de nosotros y nos defendisteis frente a la máquina del fango y ahora nos veis dándonos lecciones entre nosotros mismos sobre quién es más ganador, más demócrata, más sincero o más amable mientras los partidos viejos recuperan su arrogancia y se frotan las manos viéndonos así, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. A los que habéis pegado carteles y habéis repartido tabillas, a los que habéis organizado los círculos, a los que nunca os llevarán a la televisión, perdonadnos por usar la televisión para desafiarnos los unos a los otros. Creo que todavía podemos parar esta espiral de torpeza y tengo la obligación de intentarlo. Se lo debo a Teresa y os lo debo a todos y a todas porque para eso me elegisteis. Sabéis que no soy neutral ni equidistante, ni estoy por encima del bien y del mal, pero vuestra dignidad y la de este proyecto está por encima de cualquier posición política. Desde hace meses no siempre hemos sabido distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de familia que buscan cuotas de poder. Sé que los compañeros y compañeras que salieron a defenderme lo hicieron con la mejor intención, que no quisieron callarse más y que quisieron responder a las acusaciones de otros compañeros. Les pido que dejen de hacerlo. Hay algo más importante que responder a las acusaciones. Hay algo mucho más importante que el relato que se impone o qué lista será la más votada en Vistalegre o quién controlará los órganos del partido. Hay algo mucho más importante que el hecho de que yo siga o no al frente de Podemos. Hablamos de la dignidad de los que aún confían en nosotros y que nuestra formación siga siendo un instrumento para cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente. Eso debe ser independiente de quién sea el secretario general, independiente de quiénes sean los portavoces parlamentarios y de quién cobre un salario por trabajar en Podemos. Presumimos siempre de que nuestros debates son en abierto y no hemos tenido problemas en hacerlos explícitos en todas partes. Creo que hoy es evidente que eso se ha vuelto en nuestra contra, seguramente por nuestras propias torpezas. Apenas se nos ve ya hablando de los problemas de la gente porque hemos dejado torpemente que nuestros problemas se conviertan en noticia, como si nuestros problemas importaran más que los problemas de la gente. Por eso os pido a todos los compañeros y compañeras que sois portavoces y también a los que sin serlo intervenís con regularidad en los medios, que os contengáis, que dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas. Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios, destruiremos Podemos. Algunos dirán que su libertad de decir lo que quieran en la televisión está por encima de cualquier cosa y por suerte nadie en Podemos puede callar a nadie. Pero esto no va de callarse, esto va de contenerse y de respetar a los que nos han traído hasta aquí, esos que no pueden ir a un plató ni tienen miles de seguidores en Twitter y que como Teresa solo pueden lanzarnos un grito de indignación y de desesperación porque les estamos decepcionando. Os pido perdón porque yo también he cometido algunas veces el error de responder a compañeros que me interpelaban en las redes o en los medios. Os pido perdón porque yo también me he equivocado. Lo que pensábamos que podía ser un debate sano se ha convertido en la mejor arma de nuestros enemigos. Sería humillante que lo que no lograron los poderosos y sus aparatos lo hiciéramos nosotros. Es evidente que no todos en Podemos pensamos igual y que el debate es imprescindible. Es evidente que hay diferencias estratégicas sobre cómo afrontar el futuro. Yo voy a esforzarme en que lleguemos a acuerdos y para que las diferencias nos enriquezcan y no nos separen. Pero si no lo conseguimos del todo y los inscritos deben elegir entre diferentes proyectos y entre mi lista, la de Íñigo, la de Miguel o las que haya, intentaré que después sigamos caminando juntos y unidos. Sé que no es fácil, pero se lo debemos a la abuela Teresa, a todos vosotros y vosotras, a nuestros aliados, a la gente de nuestro país que confió en nosotros y también a los que no, porque Podemos nació para cambiar las cosas y no para mirarse el ombligo. Convencido de que aún podemos rectificar y estamos a tiempo de hacerlo bien, os saluda vuestro secretario general.